Un niño tonto se confió, reprobó una vez más El director lo regañó, no te quiero ver jamás Su padre en casa cuando se enteró de la expulsión Sin rechizar y firmemente sujetó su cinturón ¡Papi, porfa, no! Una, dos, tres y cuatro veces has fallado antes ¡Otra más! ¡Toma esto! ¡Ay, ya no! ¡Lo detesto! Mira bien, niño tonto, debes tener vergüenza Mantenerte en esta casa, ya no me sale a cuenta ¡Suscríbete al canal!